Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Full Hockey Salta. Hoy lo hacemos de todas las maneras habidas y por haber, pero informales, porque hoy estamos aquí en las canchas de Tigres, estamos en San Lorenzo de Salta. Tenemos un montón de actividades, así que a partir de ahora te vamos a estar contando y resumiendo todo lo que pasó durante la semana. Específicamente, lo vivido el fin de semana, aquí en las canchas de Tigres. Arrancamos este jueves entonces con toda la información, vías de comunicación que ya están habilitadas para ustedes, así que sabés que te podés comunicar enviando un mensaje de WhatsApp al 387-457-9767. Estamos en las redes sociales también, nos encontrás como Full Hockey Salta, tanto en Twitter como en Facebook y como FHSalta en la red social de Instagram. Toda la información, todas las fotos y lo que fue pasando durante la semana lo vamos actualizando allí, así que vos podés tener acceso a eso. Aquí, en las canchas de Tigres, se llevó a cabo una capacitación para entrenadores y una clínica para jugadores. Nosotros desde Full Hockey Salta cumplimos con vos y te cubrimos cada uno de esos rincones. Vamos a arrancar primero con imágenes de la capacitación para todos los entrenadores presentes, búscate ahora en las imágenes que te mostramos aquí en Full Hockey Salta. Iniciamos con, vendría a ser la nota estrella, porque Silvina Pitti Elía es una ex-leona, fue una ex-leona, nuevamente convocada por la selección argentina de hockey a formar parte de este equipo. Todavía no tuvo la oportunidad de jugar partidos oficiales, tanto en Londres como en Sudáfrica, viaje que emprendieron el sábado pasado las leonas. Pitti Elía está afuera. ¿Volvió a entrenar con las leonas? ¿Volvió a cenar? No sabemos, se lo vamos a preguntar, pero aquí en Salta, dictando esta clínica y esta capacitación, la dejamos con vos. Silvina Pitti Elía con nosotros en Salta. ¿Cómo te gusta más, Silvina o Pitti? Lo mismo le pregunté a Charo. Pitti, Pitti, porque no me gusta para nada mi nombre, pero está bien, está bien, hay que nombrarlo. ¿No te gusta Silvina? No me gusta nada Silvina, no. Bueno, yo te contaba recién fuera de aire que vengo de Mendoza y vos me dijiste, yo soy de Mendoza, claro, y a mí se me había escapado el detalle. Mendoza, de pura cepa, lógicamente, y ahora aquí en Salta visitándonos, hicimos un pequeño intercambio, pero vos venís a capacitar a nuestros entrenadores, así que es mucho más respetable eso. Sí, la verdad es que muy contenta por la posibilidad que nos dio Gabriel y, bueno, el Club Tigres, estuvo buenísimo la capacitación, el curso que dimos con Mati y Charo, así que ahora tratar de transmitir en la cancha que en realidad es lo que más nos gusta a nosotros. Bueno, bajo el nombre de Estilo Hockey, esta escuela que pusiste, pusieron con Charo. Sí, la verdad es que es un proyecto que tenemos de tratar de estar por la mayor cantidad de lugares en el país, dando capacitaciones, trayendo jugadores actuales y jugadoras con clínicas, charlas y todo, así que bajo el nombre de Estilo es uno de nuestros primeros eventos y con la ayuda también de Gabriel y Tigres, como dije recién y todo el gobierno de Salta, así que agradecemos muchísimo, nos encanta venir. Justo recién le decía a Gabriel, qué linda vista que tenemos acá, así que muy contenta. Imposible no tocar este tema, las Leonas se fueron a Londres hace poquito, ahora, bueno, ayer sábado específicamente a las 11 de la mañana partieron a Sudáfrica. Vos fuiste convocada nuevamente por Agustín Corradini, tuviste la oportunidad de hablar con él. ¿Cuándo empezás a entrenar con las Leonas? ¿Volvés al cenar? La verdad es que volví un mes y por una serie de situaciones que me pasaron a mí y que viví yo, charlé con ellos de que no estaba totalmente preparada y bueno, ellos me dieron un tiempo para pensar y que después de la World League nos volvíamos a juntar a charlar, así que ahora yo pensando, tomándome este tiempo y las chicas a full con la World League, así que seguramente después de la World League me sentaré con el cuerpo técnico y veremos el futuro. Bueno, realmente sos necesaria para el equipo, no solamente los pensamos los que te miramos jugar, los que conocemos tu trabajo, sino que hace poquito tuvimos la oportunidad de hablar con Agustín Corradini y tuvimos la oportunidad de conversar también con Marcelo Garrafo, pero con Marcelo Garrafo lo hicimos acá en Salta y hablábamos de tu incorporación y él decía, realmente Pity le va a dar al equipo de las Leonas actuales algo que necesitan, que es mucha experiencia y mucha madurez. ¿Qué es lo que crees realmente que le puede faltar al equipo actual de las Leonas? Sí, bueno, Marcelo también tengo una relación muy cercana, me entrenan en el club y la verdad es que tengo mucho afecto hacia él, así que lindas palabras. Yo creo que sí, que es lo que falta hoy en el seleccionado. Hoy y hace un par de años, cuando nos fuimos varias de las más grandes, creo que la experiencia, la madurez, tratar de transmitir cosas que uno ya vivió, que es la experiencia, a las más chiquitas, para mí les ayuda al crecimiento y también un poco, que a mí es lo que me interesa mucho, es quitarles presión. Hoy las chicas más nuevas sienten mucha presión, después del séptimo puesto en Río, ellas sienten que le deben algo al seleccionado y que tienen que rendir y rendir y dar resultados y todo, y no lo están disfrutando y creo que los primeros pasos en el seleccionado y en cualquier equipo, uno tiene que disfrutarlo y que de esa parte fea, digamos, se encarguen las más grandes. Así que, Agustín me propuso ese lugar y a mí me entusiasma mucho. Hoy estoy en el dilema de si ya estoy grande o ya se me pasó o no, y estoy pensando mucho en eso, por eso es el hecho de este tiempo, pero la verdad que tener ese rol adentro del equipo y en el vestuario y en la cancha me parece fundamental que exista. Bueno, hoy por suerte también está en Belén, que es la arquera, Noe, Barrio Nuevo, que volvió. Pero me parece clave las referentes y las grandes de un equipo. Bueno, ojalá que te podamos tener nuevamente vistiendo a la celeste y blanco y lógicamente que no sea la última vez que vengas a Salta. Te esperamos de nuevo. Eso sí, porque me encanta, es una ciudad que me encanta y siempre nos reciben muy bien, así que seguramente que vendremos mucho. Silvina Piti de Lías no vino sola a capacitar entrenadores, a dictar una clínica para jugadores entre 8 y 19 años, sino que lo hizo acompañado de Rosario Charu Ruchetti y también de Matías Paredes, recién llegadito de Londres. Tenemos más información para compartir y más imágenes. En esta oportunidad, esta charla interesantísima que tuvimos con Matías para compartirla con vos en este momento. Vías de comunicación que siguen habilitadas, así que quedate con nosotros y acordate que tenés que mandarnos tu nombre y las últimas tres cifras del documento para poder participar del desayuno para dos personas en RIT. ¿Dónde es esto? Avenidas Reyes Católicos 1300. Con ustedes aquí en Full Hockey Salta, Canal 9 de Salta, la entrevista exclusiva a Matías Paredes. Se está partiendo un poquito el sol y justo cuando le queda la parte de la cancha. Pero bueno, venimos realmente de disfrutar una capacitación que había que sacarle todo el jugo. Los entrenadores súper contentos y me imagino que no es la primera vez que vos pisás solo salteño, ¿o sí? Sí, vine, no me acuerdo, 2008 por ahí. Me parece que hemos venido a un torneo que se jugó acá, un Champions Challenge. Y bueno, esta es la segunda vez. Así que nada, contento de estar acá. Me acuerdo que la habíamos pasado bárbaro. Y bueno, si bien esta es una visita más corta de solamente hoy, bueno, esperemos que en los próximos meses volver. Creo que en noviembre vamos a volver. Noviembre es la segunda parte de la capacitación. ¿Y ya cuántos partidos internacionales tendrás en noviembre? Hasta ahora son 302, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. No, por ahora hasta ahí voy a tener 302. Si voy en diciembre al torneo, bueno, sumaré seis más por lo menos. ¿Está en duda? Porque dijiste, si voy en diciembre al torneo, yo te estoy presionando. Y nunca se sabe. O sea, esto ahora por lo menos... No voy a tener más porque ahora nos vamos a un torneo en la Copa América, que es ahora en dos semanas en Lancaster, ahí cerca de Nueva York. Así que ahí voy a sumar un par más. Pero sí, no, esto nunca se sabe. Esto es una selección y, bueno, el técnico es el que... Sí, así que yo estoy disponible y espero, cuanto más torneos pueda jugar, mejor. Pero por eso no digo, sí voy a estar, o sí, cuántos voy a sumar, porque la verdad que es un equipo muy competitivo. Estamos uno del ranking y la verdad que los chicos abajo vienen muy bien. Así que, bueno, hay que esforzarse para seguir estando. Bueno, tenemos la plata en el bolsillo en el año 2016. ¿Estuviste pensando si dejamos o no dejamos? Fue un año 2000... El oro, que era la plata. No, 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 la plata que trajimos de Londres. En el año 2016, cuando trajimos el oro, estuviste previamente eso, pensando dejo o no dejo, qué hago de mi vida, y tuviste dos triunfos. Dos victorias. Una que se llama Juanita y la otra que tiene el nombre de la medalla de oro. ¿Este año se vienen desafíos más grandes que eso? Y me refiero a una segunda Juanita, quizás. No sé, no, no, todavía no. Hay que disfrutar, tiene 10 meses, así que hay que disfrutarla todavía. Vamos a ver el año que viene. Pero sí, la verdad que el año pasado fue algo increíble, que es difícil que otro año sea igual. Así que, pero bueno, hay que mirar para adelante y ponerse nuevos objetivos. Bueno, dos viajes entonces se vienen. Uno a Estados Unidos dentro de dos semanas, y se viene en diciembre algo bastante importante. Así que también vamos a estar atentos a todo lo que sucede, y lógicamente desde ya deseándote éxitos, y a seguir contando partidos internacionales. Bueno, esperemos contando medallas más que partidos. Así que, bueno, gracias por todo. Tenemos un programón realmente, el resumen del fin de semana aquí en Full Hockey Salta, es realmente sin desperdicio, no tiene desperdicio alguno. Lo tenés que disfrutar, con la capacitación para entrenadores, como en la clínica para jugadores. Te invito a quedarte aquí en San Lorenzo con nosotros, te invito a quedarte en la cancha de Tigres, y con toda la información que todavía tenemos para compartir. No sin antes compartir próximas fechas, como siempre lo hacemos, e invitarte a compartir estos pequeños avisos publicitarios. Tenemos una tanda, cortita, y seguimos en Full Hockey Salta. Acordate que las vías de comunicación siguen habilitadas. Nos encontrás en Facebook y en Twitter como Full Hockey Salta, y nos encontrás en Instagram como FH Salta. Muy sencillo, nombre, apellido, y tres últimas cifras del documento para participar del desayuno para dos personas en RIT, en Avenidas Reyes Católicos 1300. Te dejamos entonces, tanda, y ya venimos en Full Hockey Salta. ¡Suscríbete al canal! 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 Rosario o Charo, ¿cómo te gusta más? Charo, mejor. Ya te acostumbraste igual. Sí, me suena raro cuando me llaman por mi nombre. Ah, no me digas. Por lo general el que no me conoce por ahí me dice Rosario o Ro, pero al toque ahí enseguida yo me presento ya como Charo, no uso mucho mi nombre. Charo, tenemos realmente un desafío bastante grande con respecto al hockey y con respecto a Salta, que es el de realmente ir mejorando. Sabemos de que por ahí estamos un poquitito atrasados nosotros y tiene que ver un poco también con el lugar que nos tocó ocupar y con el lugar que nosotros los salteños o los del norte de la Argentina le estamos dando al deporte. Quizás no es tanto el esfuerzo que se hace en Buenos Aires porque son distintas las formas de vida y era lo que hablaba en algún momento con algunos entrenadores. Hoy ustedes tuvieron la enorme responsabilidad de capacitar a nuestros entrenadores. ¿Cómo se ve la provincia de Salta con respecto al hockey? Yo creo que se ve bien, por lo menos del conocimiento que tengo yo. Es una de las provincias importantes y fuertes en este deporte, como son Buenos Aires, Mendoza y Córdoba también, Rosario con Litoral. Así que yo desde mi punto de vista lo tengo como una de las provincias fuertes. Obviamente en el interior, o en lo que no es Buenos Aires, el hockey es un poco por ahí más bajo el nivel, pero eso me parece que se requiere o funciona así por un tema de competencia. En Buenos Aires hay muchos equipos, el nivel y la infraestructura por ahí es un poco mejor y eso hace que la competencia levante el nivel. O sea, me parece que estaría buenísimo que en algún futuro alguien consiga armar una liga nacional seria para que el deporte en el país crezca. La verdad que a mí me tocó jugar la liga una sola vez en mi vida. Me parece un deporte espectacular, cruzarme con los equipos de los clubes de las provincias. Pero bueno, eso no existe y eso no ayuda que el nivel de Argentina en cuanto a Salta, Mendoza, Córdoba, sigan creciendo los equipos porque creo que trabajo, hay mucho trabajo. Salta, Mendoza, Córdoba, En el año 2015 decidiste retirarte de las leonas de la selección argentina de hockey y hacías mucha referencia al tema de valores. Decías, en un primer momento dijiste, bueno, creo que se terminó una etapa, se cierra una etapa para mí y después hablaste mucho del tema de los valores. No vamos a entrar en el tema político de la confederación y mucho menos, pero se nota que sos una persona que le da mucha importancia al valor deportivo y lógicamente el esfuerzo que le pone una persona cuando agarra un compromiso tan importante como la selección. Pasando ya ese tema, ¿cómo se viene o cómo es la vida de Charo Lucchetti hoy en día fuera de la selección? La verdad que es muy legal hockey. Bueno, hoy se vio, hicimos una capacitación, ahora en un ratito vamos a hacer una clínica en la cancha para llevar a cabo lo que se habló en la capacitación, pero mi vida sigue siendo legal hockey. Tengo una escuelita en miércoles y viernes en Buenos Aires, hacemos muchas clínicas con estilo hockey, que hoy le pusimos un nombre porque hacíamos un montón de cosas, bajó el nombre de Silvina Aile y Charo Lucchetti, y hoy le pusimos un nombre y la verdad que está bueno, entreno una división en mi club, la séptima, espero en algún momento ser entrenadora capaz de la primera y por qué no en algún futuro del seleccionado. Es lo que me gusta, es lo que viví toda mi vida y me apasiona mucho la verdad que el deporte, el análisis del hockey y todo lo que tiene que ver con eso, así que nada, sigo muy ligada con el seleccionado, la verdad no tengo mucha relación hoy porque todavía sigo sin compartir la dirigencia que acompaña el deporte, entonces me sigo manejando por mi lado, sé que eso capaz me cierra algunas puertas, pero es mi forma de pensar y mi forma de ser, así que disfruto desde otro lugar, sigo mirando a las leonas, a los leones, pero bueno, mi forma de pensar y mi esencia es de una manera y bueno, soy fiel a eso. Venimos de compartir la entrevista con Rosario Charo Lucchetti y venimos de compartir también las imágenes de esta clínica para jugadores que se estuvo dictando en Tigres, en la zona de San Lorenzo de la provincia de Salta. Chicos y chicas, entre 8 años y 19 años tuvieron la oportunidad de disfrutar esta clínica con 3 personas que son emblemáticas para nuestro deporte argentino. Ahora se vienen los más chiquititos, porque también este fin de semana se vivió algo interesantísimo, el encuentro de infantiles en las canchas de Popeye, así que te invito a que nos traslademos rápidamente de Tigres a Popeye para poder disfrutar de algo que también se vivió el fin de semana, eso se viene ahora aquí en Full Jockey Salta. Acordate que tenés dos desayunos para dos personas, dos desayunos buffet, para decirlo correctamente, así lo podés compartir con quien vos quieras en RIT. ¿Cómo tenés que hacer? Enviarnos un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto al 387-457-9767 con tus datos, obviamente, nombre y últimas tres cifras del documento, y si no lo haces a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Twitter como Full Jockey Salta, estamos en Instagram también como FH Salta, y de esa manera, como me gusta decir a mí, siempre estamos un poquitito más cerca. Así que empezá a participar y, lógicamente, al finalizar este programa a través de nuestras redes sociales te vas a poder enterar quiénes son los ganadores. Compartimos ahora imágenes de este encuentro de infantiles que se llevó a cabo en las canchas de Popeye, allí en Avenida Arenales. ¡Gracias! 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 Somedas I'm nice, somedas I can be a bitch Somedas I'm strong, somedas I quit I don't need a show, but I've been doing some shit I can swear, I can do I see what's on my mind if I drink, if I smoke I keep up with the guys and you see me holding up my middle finger to the world Fuck your ribbons and I'll burn I'm not just a pretty girl Estamos llegando al final de este programa, programa número 14 de Full Hockey Salta Atención porque el fin de semana que viene inicia el Torneo del Honor Organizado por la Asociación Salteña de Hockey, así que también estate atento Te vamos a estar contando cuáles son las próximas fechas, las fechas iniciales del Torneo del Honor Los resultados partido a partido, las posiciones también desde décima división hasta primera división Así que quedate atento y seguí compartiendo con nosotros todo en Full Hockey Salta Ya sabes, si no nos podés ver a través de tu televisor, lo podés hacer a través de tu smartphone Si tenés tu smartphone a mano, buscás la aplicación de Canal 9 Salta, la descargas y a partir de allí vas a poder ver el programa en vivo Todos los jueves y si te lo perdiste hoy, lo agarraste justo al final También quedate tranquilo porque podés ver la repetición el día sábado de la mañana Completísimo, un programa que realmente es de lujo para nosotros y es de lujo para todos los salteños que pudimos disfrutar La visita de Silvina Pitielía, la visita de Rosario Echero Lucchetti y de Matías Paredes aquí en Salta Capacitando a nuestros entrenadores y también disfrutando esta clínica para jugadores entre 8 y 19 años Cerramos este programa de lujo, les agradecemos a toda la gente que como siempre nos acompaña Ni hacen posible que podamos transmitirte toda esta información y compartir todo el hockey con vos Nos encontramos la próxima semana porque tenemos una cita dentro de 7 días aquí por la pantalla de Canal 9 Esto es Full Hockey Salta, hablamos de hockey, hablamos el mismo idioma ¡Suscríbete al canal!